Atención a las instrucciones de seguridad de nuestro avión. Señoras y señores, presten atención a las instrucciones de seguridad de nuestro avión. Las instrucciones de seguridad de nuestro avión debe ser cerrada en este momento. Los siguientes dispositivos electrónicos pueden ser usados solo en el... Los soldados cerca de un niño u otra persona que requiera ayuda deben colocarse su propia máscara en primer lugar y luego prestar asistencia. Si el avión haces la presencia durante el avión, las masas de oxígeno se desplazen de la caja sobre su sede. Para comenzar el flujo de oxígeno, desplazen la masca y desplazen firmemente sobre su boca y nariz. Ajuste la cabeza. Ajuste la cabeza Aglaire ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!